Lo que está haciendo Pepe Aguilar honestamente no es de extrañarse, porque pues cualquier papá o mamá lo haría por defender a sus hijos, ¿no? Sobre todo cuando están ya hablando de la parte sentimental, ¿no? Aunque el mismo Pepe haya dicho que pues Ángela decidió casarse, es su vida y ella sabe pues si está bien o está mal o así, ¿no? Porque al final fue su decisión, pero pues tampoco vas a permitir, ¿no? Que digan varias cosas de tu hijo o tu hija porque te duele. Y en este caso, pues después de que Casu dio su entrevista en donde dijo muchas cosas y específicamente, no es que le haya tirado a Ángela Aguilar, pero sí fue así como de, ¿mí no vas a estar hablando muchachita? O sea, cálmate. Y pues obviamente Ángela quedó un poco mal parada. Obviamente esto con la versión de Casu, porque obviamente y evidentemente está la versión de Ángela y está la versión de Cristian y cada quien tiene su versión y su verdad. Y para ellos está bien, para cada uno de los tres. Aquí no nos vamos a poner en el lugar de nadie. Pero lo que sí, pues Pepe le tiró una indirecta a Casu de cierta manera, ¿no? Porque subió a través de sus redes sociales. Es que este señorón es un máster en este tipo de cosas. O sea, no le gusta meterse en polémicas, no es fan de meterse en polémicas, pero cuando lo tiene que hacer, lo da así de una manera increíblemente asombrosa, ¿no? Porque subió una publicación en donde dijo, esto fue lo que muchas veces me comentó mi papá. Y hasta ahí, justamente en el trayecto que fue la entrevista de Casu, que empezó ahí toda la jiribilla y demás, ¿no? Ya después empezaron muchos comentarios de, ay, qué bueno, nosotros apoyamos a Ángela, tienes toda la razón. Don Pepe cuida a la familia y que no sé qué. Y Pepe Aguilar estuvo reaccionando a comentarios. Pero, ¿qué decía el video? Bueno, este video, en resumidas cuentas, porque estaba en inglés, hablaba acerca de que no te debe de importar lo que digan de ti. Porque la gente va a hablar, va a decir, sea bueno o sea malo, siempre va a hablar. Pero lo que debe de importante es lo que tú crees, lo que tú eres y lo que tú sabes que es tu verdad, ¿no? Y la verdad es que no tiene malicia lo que dice Pepe Aguilar. Es real. Así como cada uno tiene su verdad, Ángela, Nodal y Casu, pues en este caso, él viendo por su hija, pues es como Ángela tranquila. O sea, tú sabes con quién te casaste, sabes por qué te casaste, estás feliz con tu marido. Este tipo de cosas sabían que iban a suceder porque decidiste casarte con un hombre que acaba de determinar una relación. Y que bueno, al final del día, pues tiene una hija y no es una relación poco, pues sí, poco fácil, ¿no? Porque al final sabes que siempre va a estar esa persona ahí, también esa hija siempre va a estar ahí. Y no vas a tener tú esta vida, ¿no? Exclusiva con la persona que elegiste como tu marido, en pocas palabras, ¿no? Pero obviamente, pues fue un indirecto también para Casu de, pues puedes hablar lo que sea de mi hija, pero ella sabe qué onda, ella sabe qué show y es toda una mujer, hecha y derecha y tan, 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 ¿no? No se metió como en polémica a defender como tal a Ángela Aguilar, pero sí con este mensaje de este video fue como de, a ver, cada quien sabe su show, cada quien sabe qué onda y miren ya. Tan fácil como es terminar este asunto porque si no, no va a terminar absolutamente nada bien. Pero bueno, ¿tú qué opinas? Déjamelo saber en la cajita de comentarios y nos vemos en la próxima.